qué tal vídeo videntes bueno hoy vamos a ver un poquito de jardinería por decirlo así lo que vamos a hacer es una pasta selladora para la poda es muy sencilla muy económica obviamente que hay fórmulas comerciales básicamente eso se usa cuando la rama que cortamos tiene centímetro y medio o más dos centímetros de centímetros o más ya sería un tronco qué pasa ahí si uno deja el tronco que cortó la superficie que cortó sin ninguna protección pueden entrar parásitos insectos normalmente la pasta selladora básicamente lo que hace es obturar esos poros para que no puedan entrar pero hay un plus esa pasta tiene que ser de color oscuro negro en lo posible o gris oscuro porque si es blanca o de colores claros atraen ciertos insectos entonces la pasta básicamente que la vamos a hacer con carbón para oscurecer y aparte el carbón es antiséptico y una pasta de dientes es barata la más económica que consigan en lo posible sin ningún aditamento como fortalecimiento de encías o blanqueador a esta lamentablemente es blanqueadora pero bueno la que tenía y lo otro el carbón podría ser el carbón vegetal que se usa para hacer asados también se podría utilizar la ceniza de carbón o la que serviza la ceniza de madera pero no oscurece tanto yo como no ustedes sabrán si si son digamos seguidores míos suscriptores que yo soy vegetariano por lo tanto ya hace rato que no hago asados aunque a veces eventualmente en la casa de algún amigo soy asador yo no tengo problemas no consumo pero puedo tranquilamente cocinar pero en mi casa no dispongo de ceniza de carbón ni de carbón digamos para cocinar si es el caso de ustedes o en sus países no hay lo que pueden hacer es comprar el carbón de café el carbón de café son esos comprimidos que se usan para tanto para animales como para personas cuando hay diarrea pero sin ningún agregado sin antibióticos y nada es solo carbón de 500 miligramos de 250 miligramos en este caso de 500 miligramos es carbón 500 miligramos este carbón se obtiene de carbón de café es sirve también ya le digo es afines de antiséptico y para oscurecer bueno yo aquí estado este como lo hice con el comprimido es con un piso lamentablemente el mortero no lo tengo aquí así que lo hice sobre un papel lo único que hice es colocar el comprimido y con el piso de esta forma no pegar así que no apoye y hace este movimiento haciendo esto lo ideal es hacerlo en el mortero para si no hay digamos dispersión no que no salen despedidos esto lo estoy haciendo digamos pero bueno se puede hacer con paciencia bueno acá ya casi lo tengo no importa tanto no tiene que ser muy muy finito eso es sencillamente vuelvo a repetir para tonalizar la pasta para que también es repente esto tiene algo de efecto antiséptico si no tienen un pisón podrían utilizar por ejemplo el mango de un destornillador grande voluminoso podrían utilizar algo como esto invertido lo toman y lo utilizan de piso dispongo de materiales de laboratorio aunque aquí no todos los que tengo pero bueno qué hacemos colocamos en un recipiente que puede ser el definitivo o no puede ser un pote de crema viejo de crema de manos me refiero no o cualquier recipiente que tenga tapa en este caso yo solo lo voy a usar para mezclar es un vasito de precipitado colocamos la relación sí de igual esto es lo colocamos una porción de pasta dental y abrigamos el carbón no no hay una relación exacta esto es es a ojo si vemos que es muy espeso estoy poniendo aquí vamos a hacerlo más aquí para que puedan verlo si estoy poniendo el carbón dentro del vaso precipitado ya puse un poco de pasta de dientes bueno y ahora con un objeto preferentemente de madera de plástico tratar de evitar que no sea metálico recomiendo puede ser una manilla de vidrio también si tienen implementos de laboratorio tomamos y empezamos a con mucha paciencia a revolver la pasta la consistencia si conocen el dulce de leche tendría que ser algo como el dulce de leche en este caso falta un poco de pasta entonces vamos agregando un poquito de pasta y seguimos mezclando revolviendo esta es hasta un poco espesa entonces se puede agregar una gota de aceite de cocina también o sencillamente un poquitito de agua unas gotitas de agua sin pasarse porque bueno si no va a quedar muy líquida y no es la idea esto es cuestión de irlo haciendo despacio porque si ponemos mucho de golpe lo más probable es que quede muy líquida que no sería mayor problema porque bueno podemos agregar más pasta de dientes acá por ejemplo me quedó un poquitito todavía igual todavía no tomo todo esta está un poquitito líquida aunque todavía no gotea pero se le puede agregar un poquitín más de pasta de dientes a ver si tomo un poco más de cuerpo ya lo digo en vez de agua se puede usar también un poco de aceite comestible no aceite mineral ni aceite de lubricante ni aceite de auto esto es tiene que ser todo productos que no alteren a los seres vivos imagínense que estamos hablando de un árbol es un ser vivo bueno esta tiene la consistencia esto después se unta sobre se puede guardar en un recipiente obviamente que esté tapado para que no se seque y se utiliza sobre la superficie que hemos podado eso sella resiste al agua por un tiempo obviamente si hay lluvias por eso también se le puede poner una gotita de aceite eso también ayuda a que sea impermeable y eso no permite que entren las infecciones y los parásitos a través de la superficie lastimada digamos de la rama o del tronco que hemos podado bueno por supuesto que vuelvo a repetir que hay fórmulas comerciales pero esto es una fórmula muy sencilla casera y muy efectiva espero que sea de su agrado y bueno cualquier comentario o dudas me lo pueden dejar justamente en los comentarios del vídeo saludos y hasta el próximo gracias 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 por ver el video.